entonces nuestra agenda del día de hoy se compone de unos puntos muy sencillos hoy como es nuestro cierre vamos a hacer la recopilación de esa importancia y beneficios de la educación financiera hemos venido trayendo un camino donde hemos tenido diversas capacitaciones donde hemos abordado la importancia y los beneficios pues de la educación financiera vamos a hacer un breve recuento pues para para tenerlos muy claro vamos a darles algunas recomendaciones y tips de seguridad para prevenir el fraude para tener cuidado y estar alerta porque nosotros muchas veces decimos a no yo no caigo en eso no yo no caigo en que me llamen no eso 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 es para gente que no pone cuidado que está dormida que nos queda somos muy coloquiales a veces y cuando llega el momento y cuando llegan a pasar estas situaciones pasan y nos vemos ahí en inconvenientes y al final vamos a darles tres claves asociadas a la educación financiera y asociados a estos tips para que ustedes prevengan el fraude entonces nuevamente con esta agenda damos cierre como este ciclo de talleres y pues teniendo en cuenta también la participación de ustedes al final vamos a estar haciendo una actividad también de cierre en este en este ciclo de conferencias entonces por favor me confirman nuevamente como siempre lo hacemos los que ya vienen aquí hace tiempo con esta participación con una reacción en el chat con un pulgar arriba un corazón un aplauso lo que quieran para saber que me están escuchando bien y pues poder continuar por la formación ya están reaccionando muy bien listo entonces ahí sé que me escuchan bien entonces vamos a continuar muchas gracias vamos a retomar un poco cuál es la importancia y los beneficios de la educación financiera y esto es clave tenerlo en cuenta porque nosotros hemos venido como como lo decía hace unos momentos en un camino en un camino que si nosotros tenemos muy claro cuáles son los conceptos y las herramientas que nos da la educación financiera también vamos a tener los conceptos y las herramientas para prevenir de mejor manera el fraude entonces porque es importante la educación financiera porque muchas personas no prestan atención al manejo de su dinero no saben qué hacen con el dinero entonces muchas veces recibimos el dinero lo dejamos en nuestra cuenta entonces sacamos que 20 mil para pagar un heladito que 10 mil para comprar el arroz para comprar el aceite para comprar cosas así muy sencillas o para pagar el transporte público etcétera 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 y cuando nos damos cuenta no sabemos qué hicimos con el dinero es como antes nos pasaba que llegaban y nos dan un billete de 50 mil o nos dan un billete de 100 mil de pronto y cuando ya nos dábamos cuenta ese billete se ha transformado en monedas no sabíamos qué ha pasado con ese entonces porque es porque porque la educación financiera empieza a ser importante porque tenemos que saber qué se hace con el dinero también nosotros siempre decimos que trabajamos muy duro pero el dinero no rinde entonces qué está pasando necesitamos educación financiera porque el dinero sea poco o mucho tenemos que saber administrarlo y esa administración correcta es la que nos permite que el dinero rinde entonces eso es súper importante y siempre surge algo en que gastar el dinero siempre o sea siempre nosotros tenemos una necesidad sea importante o no sea importante vamos a tener en que ganar gastar el dinero tenemos que pagar los servicios públicos tenemos que pagar las matrículas tenemos que pagar las pensiones tenemos que pagar proveedores tenemos que pagar alimentación lo que sea siempre surge algo para gastar el dinero y no sabemos muchas veces cómo administrarlo correctamente y el clásico dicho de mucha gente de muchos colombianos que este ya no es el caso de ustedes porque ustedes han venido en una formación que les permite tomar otras decisiones es que quisiera ahorrar pero no queda dinero al final sólo queda cansancio dicen muchos entonces siempre les se les pregunta a las personas usted ahorra o no ahorra y muchas muchas personas no no contestan no saben ni siquiera tienen un plan de ahorro no me alcanza el dinero no me alcanza para ahorrar entonces no no puedo ahorrar y al final del mes estamos viendo cómo hacemos avances cómo hacemos el famoso tarjetazo también como se dice coloquialmente para salir de afugias de dinero entonces esto es lo que nos lo que pasa a muchas personas y pues que realmente nos pone como vemos aquí en la imagen a llorar pero porque pasa esto que no estaremos haciendo bien y que debemos hacer que nos permita tener un camino correcto en el camino de las finanzas y este sí es el recorderis para que ustedes se vayan a celebrar a las fiestas o se vayan a llevar su vida financiera de una manera más correcta en este mes que llega de diciembre cuál es el secreto o organizar y planear el uso de nuestro dinero dos palabras organizar y planear entonces pero cómo hacemos esto entonces no es necesario que seamos unos expertos en economía en contaduría en física cuántica en matemáticas para tener el control de los recursos y tomar buenas decisiones financieras no es necesario eso porque todos tenemos la posibilidad independiente de la etapa de la vida en la que estemos de realizar un adecuado manejo del dinero entonces inclusive desde los niños muchos de ustedes los que están aquí presentes son padres de familia entonces ustedes como padres de familia cómo le están enseñando a sus hijos a manejar a controlar el dinero cómo están enseñando a los adolescentes a que cuiden los recursos también de la casa a que cuiden también lo que lo que reciben de dinero nosotros ya como algunos de ustedes como jóvenes otros como adultos cómo estamos manejando y administrando con nuestras familias y cómo estamos pensando a futuro cómo vamos a vivir nuestra vejez vamos a vivir nuestra vejez con ahorros con un trabajo con empleo independientes tenemos que tener muy bien todas esas esas ideas en nuestra cabeza y para ello es importante y es el mensaje del programa de educación financiera del banco gota finanzas contigo que tener siempre una buena educación financiera permite adquirir mayor conciencia de los riesgos y las oportunidades financieras nosotros siempre vemos las finanzas como que el banco me está cobrando el banco me está haciendo esto el banco me está viendo otro pero si nosotros antes de tomar una decisión financiera analizamos los riesgos y esa oportunidad y tomamos una decisión financiera seguro que ustedes van a estar mucho más tranquilos y van a manejar mucho mejor su dinero y las decisiones que nosotros tomemos pueden beneficiar o perjudicar la calidad de vida al futuro clave mensaje también para que siempre nos quede después de estas formaciones informémonos bien siempre tengamos la información adecuada para tomar decisiones financieras mensaje también llevemos siempre un presupuesto hay que manejar los ingresos y los gastos llevar un presupuesto es la herramienta que les va a ayudar a ustedes a llevar una adecuada educación financiera y llevar un presupuesto también atándole al tema que vamos a desarrollar hoy les va a ayudar también a prevenir fraude y por qué porque existen muchas personas que como veíamos en la primera diapositiva no sabemos cuánto tenemos no sabemos cuánto recibimos vamos gastando el dinero sin ser conscientes de ello no puede ser el caso de todos pero hay casos que pasan en cercanos en nuestra familia nuestros amigos y que podemos también llevarles educación financiera enseñarles entonces llevar un presupuesto es la herramienta que nos va a ayudar a identificar cómo se está gastando el dinero y también que nos va a poder ayudar a identificar si realmente temas que nos están diciendo que pueden ser fraudes son reales o no ejemplo en más claro a alguno de ustedes les han llegado en los últimos meses mensajes diciendo compra aprobado en bancolombia por 17 mil pesos para netflix digamos en un banco también acá o alguno de ustedes les ha llegado un mensaje compra aprobada en el banco de bogotá por 50 mil pesos entonces los que de pronto les había llegado eso reaccionen ahí en el chat para saber si les ha pasado si lo si lo han visto o si o si nunca lo han lo han lo han pasado bueno pasarles a contar también esa historia entonces a mucha gente a muchos de ellos están reaccionando en el chat estoy viendo que que también les han llegado ese tipo de mensajes y por ejemplo a mí me ha pasado yo todos yo mis productos y servicios financieros los tengo todos en el banco de bogotá y me llega un mensaje diciendo en bancolombia y su compra fue aprobada entonces efectivamente eso es un fraude y cuando voy a revisar el número de teléfono es un número de teléfono cualquiera y eso puede también ser claro listo hagamos de cuenta me llega ese mensaje yo tengo mis productos en el banco otra compra aprobada en el banco vota por x cantidad de plata entre al link no gracias yo no entra el link puede entrar a la aplicación del banco voy a mirar mi presupuesto en mi presupuesto yo decía que tenía en ingresos tenía 200 mil pesos pero me doy cuenta también que lo que tenía en mi cuenta sigue manteniéndose entonces es un mensaje falso es un mensaje que me está alertando entonces un presupuesto no sirve sólo para controlar cuánto me gasto cuánto me está ingresando sino también para prevenir el fraude entonces aquí estamos como encerrando todo lo que vimos en el año entonces el presupuesto no sirve para saber esos ingresos para saber los gastos nosotros ya conocemos cómo si funciona el sistema financiero cómo funcionan los bancos que que derechos y que deberes tengo yo como consumidor financiero y tengo todas esas herramientas porque tengo las finanzas digitales tengo como como darme cuenta si realmente me están haciendo fraude o no entonces el presupuesto es una herramienta súper importante que muchos dicen sólo sirve para controlar ingresos y los gastos pero no sirve para mucho más en este caso y en el caso que nos trae el día de hoy para prevenir el fraude entonces la herramienta que se convierte en la educación financiera termina siendo una balanza y que le cae esa balanza primero minimiza los malos hábitos nosotros tenemos malos hábitos como lo podemos decir puede que ustedes no pueden que familiares amigos o personas cercanas y puede que ustedes los tengan entonces empezar a ser conscientes de esos de eso tenemos malos hábitos en el uso del dinero tenemos que empezar a manejar los y adecuadamente hay gente que trabaja cinco meses en el año para esperar la prima de diciembre hay gente que trabaja cinco meses en el año para esperar la prima de junio hay gente que trabaja cinco meses en el año a junio y a diciembre endeudándose que es otra cosa para esperar la prima de mitad de año y de diciembre entonces ese no es el caso de ustedes que ya tienen educación financiera y controlar por ejemplo malos hábitos como ese que es un ejemplo otro mal hábito entonces me voy a endeudar con la tarjeta de crédito y tengo otra tarjeta de crédito entonces hago un avance para pagar la otra tarjeta de crédito son algunos ejemplos de lo que tenemos que empezar a ser conscientes de lo que tenemos que minimizar y de lo que no tenemos que hacer hay otra cosa y en este siglo 20 21 que hemos empezado a hablar tanto de estrés en el en 1990 y en los 80 no se hablaba tanto del concepto de estrés pero ahora que todos hablamos de estrés financiero tenemos que también hacer esa balanza entre cómo el estrés financiero y las preocupaciones por deudas también nos nos complican la salud no sólo física sino la salud mental vivimos preocupados vivimos mal vivimos estresados y pues el objetivo es minimizar todo eso a través de una adecuada educación financiera y que nos favorece que esto debe pesar mucho más en la educación financiera manejar nuestras emociones correctamente como lo vimos y hacemos el recuento y nuevamente evitar las compras por impulso manejar las decisiones financieras que tomamos adecuadamente si me ofrecen un crédito de 100 millones de pesos como lo vimos en la formación de deuda de endeudamiento pero las tasas son muy altas entonces yo manejo mi emoción no sólo porque me van a dar esa cantidad de plata sino también miro a futuro eso cómo me va a afectar entonces las emociones y las y la y cómo manejamos nuestra nuestra personalidad también en esa manera de manejar las emociones también nos van a ayudar financieramente vamos a tener comportamientos positivos que nos van a permitir estar estar menos estresados nos van a permitir estar más tranquilos nos van a permitir comprar sin necesidad de tanta deuda entonces eso eso también nos ayuda mucho y nos ayuda a cumplir las metas recuerden nuestros planes de ahorro cuánto debemos ahorrar para llegar a una meta si es una meta realizable, alcanzable, comparable, cómo lo podemos favorecer entonces la herramienta que les estamos dando que desde la dirección de canales del Banco BOTA desde la dirección de finanzas sostenibles del Banco BOTA lo que queremos es darle a ustedes herramientas ustedes han visto acá que nosotros no venimos aquí a venderle productos, servicios, nada de eso sino queremos darles todas las herramientas para que ustedes tengan y estén como dicen armados hasta los dientes para tomar adecuadas decisiones financieras entonces vamos con toda esta educación financiera a llevar un camino y ese camino nos va a permitir saltar de piedra en piedra como teníamos nosotros, como jugábamos antes, escalera al cielo todos esos juegos que hacíamos en la niñez entonces vamos a ver cómo podemos saltar de piedra en piedra primero hacemos una mejor elección de productos y servicios financieros eso nos va a permitir mayor tranquilidad segundo vamos a tener recomendaciones de seguridad para ese manejo adecuado a esos productos y servicios financieros que nos van a permitir estar más tranquilos y eso se ata una entre la otra con el cumplimiento de las metas financieras vamos a cumplir nuestras metas de una forma más segura y más ordenada vamos a controlar el endeudamiento porque a veces nosotros decimos nos endeudamos si pagamos con la primera diciembre nos endeudamos y me pagan porque es que en diciembre mis clientes me compran más entonces voy a tener más platica no, hay que controlar el endeudamiento porque nosotros no sabemos los imprevistos y ustedes van a tener más éxito, más prosperidad, mejor calidad de vida para ustedes y sus familias la educación financiera no es sólo un tema que los bancos ¿por qué hablan de educación financiera? eso debe ser que me van a vender algo no, la educación financiera es lo que buscan como un componente de sostenibilidad también de los bancos que ustedes tengan un mayor control de su dinero, de sus finanzas y de su calidad de vida también se debe representar en la mejora de las condiciones que ustedes tienen con su familia y demás entonces por favor nuevamente les recomiendo en el chat de la reunión se encuentra nuestro link de la encuesta de satisfacción, los invito a que los puedan ir llenando y nuevamente ahí para saber que estamos súper atentos los invito a que reaccionen a esta primera parte donde ya hemos hablado de ese resumen, por decirlo así, de la educación financiera muchas gracias a las personas que están reaccionando ahora vamos a hablar de algunas recomendaciones y les vamos a enseñar sobre algunos tips para la prevención del fraude entonces estos también son nuevamente armarlos a ustedes de herramientas para que no caigan en temas de fraude ni en temas complicados primero, lo primero también es a ustedes enseñarles que hay un concepto importante que deben saber que es el de la ingeniería social ¿qué es la ingeniería social? es todas esas modalidades, digamos, donde se realizan inscripciones de cuentas las transferencias, se generan solicitudes para retiro del dinero y se hacen como todas esas actividades ilícitas que van encaminadas a realizar fraude entonces es importante conocer que esta modalidad pues se debe socializar con amigos, con familiares e interactuar para no permitir que los malos tomen ventaja sobre lo que nosotros estamos haciendo pero la ingeniería social, digamos, es el concepto grande el concepto macro, pero esto se compone por diferentes modalidades de fraude entonces vamos a aprenderlas aquí una a una cuáles son las modalidades principales porque hay demasiadas, pero entonces cuáles son las más digamos las que nosotros aquí en el sistema financiero colombiano en el día a día que nosotros tenemos pues vemos más presentes una, que es todo el tema de fraude telefónico ustedes los conocen lo llaman, que lo llama el agente de la policía pero bueno, ya vamos a ver los ejemplos más bien les voy a hablar primero sobre cada una de ellas el fraude telefónico el segundo, la suplantación de identidad el tercero, la entrega de información a terceras personas el cuarto, todos los fraudes que puedan suceder por página web correo electrónico o mensajes de texto y el quinto, la custodia y el control de los títulos valores ya vamos a ver que es cada una de esas con más detalle entonces ustedes tal vez han visto o han escuchado que hablan de vishing, de pishing, de algunos términos así pero aquí los vamos a aterrizar vamos a hacerlos un poquito más cercanos para que ustedes conozcan de qué se trata cada uno de ellos entonces el fraude telefónico o el vishing de qué se trata, ya ustedes lo conocen pero no vale la pena nuevamente recordarlo son todas esas llamadas y esos mensajes algunos grabados, otros no son grabados que se les informa que se les han cogelado las cuentas que llame sin costo a este número que reactive su cuenta, actualice información esta modalidad de fraude ahora también se está viendo muy enmarcada inclusive hay historias en las redes sociales y demás donde llegan y llaman a las personas telefónicamente y les dicen lo que pasa es que le llama el coronel de la policía Juan Manuel Barrera García su familiar está aquí en la avenida primera de mayo con Carax, por decir algún ejemplo y acaba de tener un accidente acaba de atropellar a una señora que estaba embarazada y está en peligro de perder su bebé pasa o no pasa ahí siempre los invito a que reaccionen o escriban en el chat si alguna vez han escuchado esa historia y entonces pues uno se súper asusta que como así, que qué le pasó a mi familiar que no sé qué entonces ¿quién es él? ¿quién es ella? y le van sacando una información decimos la mente ay no, ¿qué será mi hermano? sí, su hermano ¿cómo es que llama su hermano? Carlos ah sí, es que don Carlos aquí no puede hablar y ya se lo paso un momentico y pasa una persona y que hace que llora y ni se le entiende al final todo eso para qué listo señora o señor yo le voy a ayudar pero entonces necesitamos que nos consigne X cantidad de plata para que la señora pues no ponga ningún denuncio modalidad de fraude ahí cayó nosotros por el susto por el temor no nos informamos muchas veces ni siquiera llamamos a nuestro familiar y saber si realmente está en esa situación sino el susto llegamos, hacemos, caemos nos llamaron telefónicamente fraude caímos, perdimos dinero entonces pasa tenemos que tener mucho cuidado tenemos que tener ahorita mirábamos en esos tips de educación financiera que hay un tema de autocontrol de las emociones entonces por más nerviosos que podamos ser por más amor que le tengamos a nuestras familias tenemos que controlar esas emociones manejarlas y primero pensar, respirar porque ninguno estamos exentos no estamos exentos de que de verdad pueda estar pasando una situación de esas no estamos exentos de que de verdad un familiar pues tenga un accidente o algo pero tenemos que informarnos muy bien y saber tips para tener en cuenta no entregar ni información no empezar a decirle si mi familiar se llama Pepito Pérez cédula tal de tal lado no nada o sea no entreguemos información hasta que estemos seguros de quién es realmente la persona que nos está llamando ni digitar también porque hay unos mensajes que son grabados ni digitar en el teléfono contraseñas números de productos decir en qué banco tenemos nuestros productos nada o códigos del token que eso lo vimos en nuestra formación de finanzas digitales que es el token no entregar digamos nada de eso ni digitarlo también en nuestro celular ¿cuál es otra recomendación? finalizar la llamada y abstenerse de confirmar cualquier tipo de información entonces pues podemos continuar la llamada porque de pronto dicen no pero colgué y de verdad fue que mi familiar tuvo un accidente tenemos que ser muy conscientes manejar las emociones y manejar correctamente la información que tenemos y quedamos a través del teléfono entonces tengámoslo muy presente hay otro hay otro tip otra recomendación de seguridad que es la suplantación de identidad en la suplantación de identidad las validaciones de titularidad de la apertura de productos o servicios financieros las hacen a través de internet entonces se responden preguntas sobre comportamiento financiero esas preguntas que usted ha tenido cuenta en el banco x, y o z esto también a través de link de temas engañosos y lo que nosotros digamos consideramos en esa suplantación de identidad porque han pasado casos de pronto ustedes han escuchado no les han pasado directamente pero han escuchado casos donde resulta que a mí resultó que resulté con un crédito abierto por allá en Barranquilla y yo no tengo ni familia ni he ido a Barranquilla ni siquiera conozco y ha parecido que tengo un crédito allá en Mora y que estoy mejor dicho súper reportado y a veces sin darnos cuenta llegan y lo abren fraudulentamente y nosotros ya nos llaman y nosotros de pronto sin saber nos llaman a decirnos no, lo llamamos de claro que se ganó un premio regálenos su cédula regálenos no sé qué suplantan su identidad y así entonces presentan también fraude porque los enredan en el sistema financiero entonces no hay que realizar consultas en sitios públicos del historial financiero en cafés internet y eso es mejor prevenir todo eso y tenga especial reserva ¿de qué? de todas sus actividades de información personal de los cúpulos de los vínculos actuales que ustedes manejan y por ejemplo algo súper importante que nosotros hemos visto aquí en el banco el amor es muy bonito y ustedes dirán bueno este señor ¿por qué me empezó a hablar de amor? entonces enamorarse sentirse enamorado es muy bonito muchos de ustedes bueno ya tienen sus esposos su familia muy bien constituida otros están digamos muy alerta de lo que esté pasando digamos también con sus noviazgos pero a veces nosotros a través del amor brindamos claves brindamos saldos brindamos hacemos ahorros conjuntos después termina todo ese ahorro conjunto se perdió se enteraron de nuestras claves de nuestros movimientos financieros entonces las finanzas personales son también como nuestra como nuestra persona personales e intransferibles entonces hay que tener especial reserva con todas estas actividades que se realizan respecto a las finanzas personales otro tema también que se ve mucho dentro de estas iniciativas de fraude es la entrega de información a terceros donde los delincuentes utilizan diferentes formas para indicarle a las personas que hay su cajero se le quedó la tarjeta se le cayó señora su cuenta quedó abierta digamos como dicen los pillos están muy alerta a todo lo que pueda pasar estos son solo algunos ejemplos y cuando se nos acerca una persona nosotros tenemos que por eso esa última parte la dejamos en la educación financiera lo de controlar las emociones porque nosotros controlamos las emociones y eso nos permite saber manejar estas situaciones si nos acercamos no señor no tengo nada que ver yo hice mi transacción estoy seguro de lo que hice no tengo inconvenientes muchas gracias entonces recuerde que por ejemplo en el caso de las tarjetas su tarjeta y su contraseña es de uso personal y solamente el titular debe tener acceso a ella defina unos topes y unos montos de esas transacciones de acuerdo a sus necesidades a sus hábitos financieros si usted sabe que en el mes usted solo saca 300 400 mil pesos para sacar sus pagos diarios o para cancelar sus necesidades muy puntuales pues ustedes definan unos topes y unos montos que no excedan ese nivel de deuda que ustedes manejan y tengan en cuenta que no debemos entregar información a personal diferente a personal externo o personal que se hace pasar por los bancos en los cajeros a veces pasa mucho eso aunque los bancos tienen sistemas de seguridad controlado pero hay cajeros que son aislados que son solos que son en bombas de gasolina y aparece una persona con carnets falsificados de la empresa donde del mismo banco que se hace pasar por funcionarios que estamos reparando el cajero que venga yo le ayudo entonces mucho cuidado con esa modalidad de fraude también otra modalidad de fraude las páginas web correo electrónico los mensajes de textos entonces inclusive los delincuentes se toman el trabajo de diseñar páginas web idénticas al sitio web del banco y cuando llegan mensajes de texto cuando llegan correos electrónicos con este conectes a este link ustedes entran a la página y la ven como un poquito más macheteada por ejemplo es la página del banco hacemos transacciones entregamos saldos entregamos datos entregamos recursos y tenemos que tener mucho cuidado de esto porque muchas veces de pronto puede que no sean legítimas pero caemos entonces tenemos que estar muy pendientes y darnos cuenta si tienen elementos de seguridad si tienen las mismas condiciones que tiene la página si vemos algo sospechoso informémonos y notifiquemos o bloqueemos los productos si hemos caído en alguna modalidad de este tipo de fraude o sea porque no estamos exentos puede que un día estábamos mal preocupados pensativos estresados caímos de pronto sin algún 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 interés de pronto de equivocarnos caímos y entonces eso lo que nos nos hizo fue que perdimos nuestro 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 saldo nuestro dinero o caímos realmente en el fraude entonces notifiquemos bloqueemos al banco realicemos una actualización de datos no caigamos en eso entonces la recomendación buscar directamente el sitio web digitar las contraseñas directamente en el sitio web del banco que aparece certificado tener mucho cuidado con eso y pues algunos tips importantes entonces siempre es bueno no buscar por google por ejemplo por google banco botán y los links que salga entonces yo entro a cualquiera no si no es bueno en el navegador directamente digitar www.banco.com.com visitar las direcciones directamente del banco esto también pues nos ayuda a tener un nivel de seguridad adicional o sea como un escaloncito más que nos permite no entrar a links que no son otra otra recomendación nunca acceder a la página del banco a través de enlaces o links que se reciban pues por los por los correos electrónicos o mensajes de texto que esto ya lo hemos venido hablando tener mucho cuidado cuando dicen que fue bloqueado que compra autorizada que debe digitar su contraseña que ingrese a este link eso pensando en los bancos pero ahora pensemos también en las rifas en los premios que también llegan mensajes de texto que usted se ganó un carro cero kilómetros ingrese al link porque si no lo va a perder usted se ganó una rifa 500 mil pesos ingrese al link porque lo va a perder y a veces de la emoción de la necesidad de lo que de lo que de la fan y de no controlar precisamente las emociones caemos en eso y eso nos lleva a que caigamos en el fraude otro consejo es importante que nosotros periódicamente se recomienda que máximo máximo cada año pero es preferible que sea en tiempos menores cada 8 meses cada 10 meses actualicemos nuestros datos de contacto en el banco entonces a través de las líneas de los bancos directamente en las oficinas es bueno ir a hacer esas actualizaciones de mensajes de datos perdón y demás que les permitan a ustedes estar tranquilos que sus direcciones y todos sus datos estén controlados y pues que también no vayan a caer en fraude cuando de pronto actualicen por ustedes los datos personas inescrupulos entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso estar muy pendientes de todo esto que tiene que que verse en en estas modalidades de fraude hay otra modalidad de fraude que es asociada a la custodia y control de los títulos valores que son los títulos valores son los cheques los CET los bonos los que vienen en papel físico ya ahora nosotros estamos viendo muchos menos cheques o sea ya los cheques prácticamente no se ven siendo todo se realiza a través de transferencias electrónicas y demás sin embargo siguen circulando títulos valores y sigue pasando entonces es bueno tener como controlado como nosotros custodiamos todos esos títulos valores si aún los tienen digamos dentro del manejo financiero del día a día también todo ese control por ejemplo de los CDTs los CDTs si se han mantenido un poco más de forma física aunque ya hay muchos electrónicos entonces esos CDTs también es importante custodiarlos muy bien si ustedes tienen un CDT a través del cual están ahorrando pues tener mucho cuidado que no se les vaya a refundir a perder porque es un proceso y pues también igualmente los malos los violentos pues están ahí buscando la forma de que caigan ustedes en fraude haciéndoles consultas de los saldos de los CDTs de lo que ustedes están haciendo que este tiene un producto y un ahorro ahí entonces pues tener mucho cuidado con eso tener mucho cuidado con el uso de los CDTs y de los bonos también que mucha gente tiene esos bonos en el caso del CDT que es de los más seguros que existen entonces es bueno establecer un lugar seguro para su custodia y el adecuado manejo entonces si se tienen chequeras también que ya no se ven tanto pero igual tener controles como cajas de seguridad o sitios donde ustedes tengan ese control muy bien identificado realizar un control también de si tienen chequeras de los cheques que se giran y los que se anulan y también de los CDTs que tienen a su cargo y si tienen todavía chequeras o se manejan todas las chequeras pues anular esos espacios utilizando evitar que sean diligenciados también en las transferencias electrónicas igualmente ustedes están muy inseguros a donde están consignando hay muchos fraudes ahora a través de las de las plataformas porque digamos llegan y le dicen consigne este dinero a este número de teléfono y resulta ser la persona que no era entonces hay que tener mucho mucho cuidado con ese manejo que se le da en esa parte a las transferencias y el uso de los títulos valores listo aquí ya vamos a darles para ir cerrando nuestra formación siete claves siete tips súper importantes para prevenir el clave ya vimos como todas las modalidades pero ahora vamos a darle siete tips con los que esperemos ustedes se queden para prevenir el clave tip número uno los datos y las contraseñas son de uso personal e intransferible solo cada uno de ustedes o el titular de sus cuentas debe tener acceso a información control de las emociones el amor la familia todo es súper importante pero el control también de de las datos y las contraseñas que tenemos es importante porque son solo de uso personal e intransferible segundo tip no brindar información ni por teléfono ni por correo ni por ningún medio de las contraseñas los productos todos los servicios que tenemos los códigos de seguridad nada o sea tip número uno uso personal e intransferible en la información financiera tip número dos no brindar información a menos de que estemos seguros a quien le estamos brindando esa información tip número tres realizar transacciones electrónicas o físicas en lugares seguros desconfíe de los cajeros muy alejados muy solos donde de pronto no entra mucha gente desconfíe también de hacer transacciones en cafés donde de pronto se puedan conectar a través de redes externas mejor tener una red segura estar conectado de forma correcta no contestar correos no contestar links que ustedes vean que sean muy sospechosos informarse bien sobre los links que consideran que sí pueden ser entonces hay que tener mucho cuidado con eso entonces hay que tener información atención con eso tercer tip cuarto tip prestar atención ¿a qué? a los posibles riesgos al utilizar las tarjetas los datáfonos los cajeros todos esos riesgos hay que tenerlos muy bien identificados el tip número cinco lo veíamos ahorita digitar la dirección en internet sobre todo directamente en los sitios web por ejemplo del banco entonces directamente en la barra del navegador digitar la dirección que eso les va a permitir estar de una forma mucho más segura y mucho más controlada sobre la información que ustedes están brindando dentro del sitio financiero del mismo banco el sexto tip mantener en un lugar seguro los títulos valores sean CDT sean chiqueras sean tarjetas si ustedes creen que tienen tarjetas de créditos que no necesitan tener físicamente a toda hora entonces tenganlas en un lugar seguro anulen los espacios si tengo una tarjeta que no utilizo pues destruyala si ya la ha cancelado entonces todo eso es muy importante y el séptimo y consideramos que es de los más importantes también mantenga la información actualizada en el banco su información personal le va a permitir a usted también contactarse de una forma mucho más rápida con el banco como lo veíamos en la capacitación de atención al consumidor financiero que puedan atender más fácil más rápido el requerimiento que ustedes tengan y así llevar a cabo un manejo adecuado de toda su información financiera y de esos productos financieros listo entonces pues nuevamente darles las gracias por su participación en todo este este ciclo de talleres recordarles que el banco gota y el programa de educación financiera finanzas contigo pues nuevamente busca que todos ustedes tengan las herramientas los tips necesarios y todo lo que ustedes consideren para una adecuada educación financiera los invitamos a que puedan visitar el sitio web del banco gota de educación financiera www.bancobota.com.co slash educación financiera recuerden que lo vamos a digitar en el en el navegador del de nuestros equipos y ahí van a encontrar mucha más información muchos más tips y muchas más herramientas que ustedes los van a llenar y los van a estar blindando día a día de una información necesaria para adecuar de una manera manejar de una manera más adecuada perdón sus finanzas personales entonces pues para mí fue un gusto acompañarlos este año en este ciclo de conferencias en este programa de educación financiera y esperamos el próximo año reencontrarnos nuevamente pues para desarrollar muchas más actividades enfocadas al cuidado de las finanzas personales y Gracias por ver el video.